Muerte y misterio en Nordelta. Hallaron sin vida a la ex-nuera de Carlos Corach, ¿te acordás, no? Unito del interior, en el gobierno de Carlos Menem. ¿Qué pasó con Olivia Lázaro? La encontraron muerta dentro de su departamento allí en Nordelta y estaba en medio de un proceso legal en su contra. En contra del hijo de Carlos Vladimiro Corach. Un hombre que muchos van a recordar porque tuvo alta participación y también... Mirá, ahí lo vemos, a Corach junto a Carlos Menem. ¿Se acuerdan las conferencias de prensa que daba allí? Todas las maneras. En Sinclair y Libertador, exactamente. Pero amén de eso, ahí la vemos a Olivia, 49 años, la encuentra su hija de 19 allí en este barrio privado, en Nordelta, en Puerto Escondido. Lo primero que hay que decir es que ella había participado del proceso legal durante el gobierno de Menem, la venta de equipamiento de Siemens al Estado. Entonces ya empezamos hace más de 20 años con problemas ya en el celo familiar. Ex nuera de Carlos Vladimiro Corach. Lo había, perdón Esteban, para agregar un datito más a esto, y lo había involucrado justamente al entonces Ministro del Interior en esa causa. O sea, que la relación entre la familia y ella no era de la mejor. De hecho, la representaba la doctora Ana Rosenfeld, que en este momento estaba dirigiendo, o se dirigió al lugar. Estaba ahí, sí. Estaba trabajando con ella. ¿Por qué? Porque había denuncias previas de violencia de género de parte de Natalio Corach, el hijo de Carlos Vladimiro, y Olivia Lázaro. Tres denuncias de violencia de género. Y estaban en medio de un proceso complicado de separación de bien. Entonces digo, yo empiezo a atar cabo y digo, acá está complicado. ¿Qué encontró la policía, Guille? Sí. Dentro del departamento encontró algunos elementos sospechosos. Sí, exactamente es así, pero nada de los elementos sospechosos que se encontró y que quisieron vincularlo con el fallecimiento. La doctora Virginia Toso, que es la fiscal que interviene en el caso, y se la van a ver bravo porque es una de las mejores fiscales que tiene el Departamento Judicial de San Isidro, no está vinculado a la muerte. Y ahora la doctora mandó a ampliar, primero mandó a allanar nuevamente el departamento que está situado en Puerto Escondido, Torre Tequeri, desde el Hospital de San Fernando, el Hospital Municipal de San Fernando, donde se realizó la autopsia, se dictaminó que efectivamente la muerte no fue porque haya ingerido absolutamente nada. Quisieron dejarle blister al lado como que se había suicidado. Bueno, ¿sabés qué? La encontró su hija. Sí, sí, sí. La nena de 19 años, tiene dos hijos. Pero, Guille, para, para, porque esto que vos estás diciendo es muy importante porque yo leí la nota, leí la nota superficialmente, y para mí había dicho, bueno, evidentemente acá puede haber algo de un suicidio, consumió pastillas. Vos me estás diciendo que las pastillas que estaban al lado, los blisters que estaban al lado, era mentira. O sea que estamos hablando claramente de que estamos hablando de una posibilidad de un homicidio muy fuerte. No, 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 tampoco, yo creo que no se pueden descartar ninguna. No, 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 seguro, pero... De hecho, la autopsia ahora que terminó hace un ratito, la doctora Ana Rosenfeld está, como decía el doctor, en el Hospital de San Fernando, y van a empezar a determinarse en las próximas horas. Porque si esto es un homicidio, estamos hablando de un caso. Lo que sí también puede ser, podría llegar a ser un suicidio inducido, que también es una de las figuras posibles. No, no, pero hasta acá, hasta acá, de lo que se encontró, no fue el producto. Los blisters que se encontraron al lado de su cuerpo, no fueron ingeridos. No se encontró absolutamente nada en la autopsia. Alguien plantó, alguien plantó ese elemento. Alguien está queriendo embarrar la cancha. Pero por supuesto, a ver, escúchenme, acá está en medio de un proceso de separación, donde en el medio, evidentemente, hay bienes insuntuosos. Claro, totalmente. Y la gente de buen pasar. Y la cuota alimentaria. Punto uno, claro. Entonces, hay guita en el medio, para decirlo en criollo. Segundo, era una chica que, evidentemente, no había tenido problema en decir su verdad o la verdad, contra gente poderosa en la Argentina. Y de repente aparece muerta. Claro. Eso es, mágicamente, aparece muerta. Una mujer empresaria. Perdónenme. Empresaria con un muy buen pasar económico. Claro, una empresaria. Ahora, por eso mismo le decía a la doctora Toso, no creyó el cuentito que se había matado. La autopsia dice que no se mató. Y por eso ordena el hallazamiento, ordena secuestrar elementos y registrar todo el departamento nuevamente. Y mandó ahora a profundizar esa autopsia con los elementos. O sea, cuando alguien fallece y por una causa que es dudosa, como en este caso, se sacan los tacos de diferentes órganos para mandar a analizarlos. Lo que están haciendo ahora es mandar a analizar urgentemente para descartar todo elemento de que esto no se trató de que se haya matado. No se mató. De hecho, inclusive, Esteban, la causa inicialmente está caracturada como una averiguación de causales de muerte. O sea, no hay nada descartado en este asunto. Pero sí es cierto, y que no es un dato menor, lo que decía Esteban, perdón, Germán recién, que alguien quiso embarrar la cancha porque pusieron un trister como para decir que... Esto es gravísimo. Estamos ante un nuevo caso de Belsunce. Esto es algo así, ¿eh? Estamos hablando de Nordelta, estamos hablando de la nuera de Carlos Kovic, no es una persona desconocida, ¿verdad? Tiene un olor esto, feísimo, feísimo, así que, por supuesto, vamos a hacer hincapié en Crónica. Muchas veces las investigaciones, te diría, las empezamos nosotros. Así que vamos a seguir, por supuesto, tratando de llegar a la verdad para entender qué pasó con Olivia, la ex nuera de Carlos Kovic. Dale, 18.